tal cual, os lo dije cuestión de esperar unos años, se actualiza y de repente ¡pam! más 300.000, mira, te debíamos este dinero es eso, ahora mismo es como que la interfaz tarda bastante en actualizarse y si queremos cobrar al día, tenemos que jugar en uno de velocidad o así así que hay que tenerlo en cuenta seguiremos al por 4 y si necesito dinero bajamos a uno, que se actualice el dinero y fuera pero ahí, ya tenemos un buen dinero, sí señor vamos a la capital, aquí está o la futura capital estamos a construir dos edificios importantes este centro diplomático y esto academia de energía muy buenos los dos ya, esto les vamos a dar dinero oh se cala se bugea tío ese sistema vamos a darles dinero pero desde aquí 49% de colonización hay que estar pendientes de darle regalos y demás probablemente falle esta porque para cuando llegue la nave igual está al 25% pero con suerte justo le damos un regalo y está está más elevado pero bueno vamos construyendo la nave que es lo importante aquí construyendo terminamos ya el centro diplomático galáctico nos viene bastante bien y ahora estamos con la academia de energía y en breves tenemos esto y esto es genial 20% de felicidad y 15% de desarrollo es una pasada así que uff no quiero ya no quiero por antes de ayer necesitamos el médico también porque tiene un edificio bueno también así que nos vamos a poner a ello listo listo tenemos que esperar hasta el tenemos que esperar 9 8 meses más o menos para darles otro regalo ese regalo probablemente nos lleve a comercio libre y ahí ya estaremos bien para colonizar ya he puesto la nave a construirse pero bueno vamos a tener que construir espero que para cuando llegue al planeta sea un 100% de probabilidad de colonización y no haya problema vamos a ser un poco más vastos las misiones de inteligencia hay que robar el tema es que conocemos muy pocos imperios de hecho debería hablar con con esta gente para que me diesen información sobre más imperios así vamos a a robar por el mundo con muchas más opciones no ir siempre a los mismos me hago una estación eso va a dar 10.000 por la estación esa no me quieren dar nada vale dónde están estas estaciones ni siquiera sé dónde están pasando esto me interesa más si es que si no sé lo que están minando esas estaciones no me sirve nada con lo cual pasamos lo que quiero es que me den información sobre otros imperios vale estos espías y demás vamos a intercambiar por minas investigación las de investigación sí que las quiero vale pequeño ahí está pequeño paroncito listo investigación investigación vale esta sí que me las marca está en mi territorio quiero pensar que todas están en mi territorio todas las que me pueden dar bien aceptan no a mí no tampoco me interesa demasiado este no tiene nada está en guerra interesante vale simple ahora quiero investigar estos 8000 es muchísimo es muchísimo pero es una tecnología muy muy buena con lo cual con lo cual a la cola que la necesitamos y luego mejoraremos torpedos más o menos a la misma altura y necesitamos tamaño medio y grande de este tipo de armas también está por aquí pero bueno paciencia logística mazada ya lo tenemos este lo quiero ya y este lo quiero ya y estos necesitamos investigar más por aquí necesitamos mejores reactores y mejores escudos también bien esto marcha creo que les puedo decir algo ya esto dos más dos más en serio no te creo no no aceptó o sea no aceptó no subió más las relaciones necesito que suba a 20 para ofrecer en el comercio libre voy a ver que esperar un poco más vale pasajeros y tropas tenemos que mejorar dos diseños tres diseños tú que creo que se actualizan ya directamente v2 sí creo que está actualizado ya las que son actualizaciones no necesitas actualizar es cuando es una nueva versión que sí que tienes que actualizar con lo cual nosotros no tenemos que actualizar ya está bien vale estamos robando un poco más esta nave está saliendo ya voy a ponerlo más bien manual esto porque ahora mismo que tenemos una probabilidad del 28% no no lo veo nada claro no lo veo nada nada claro 28% pero bueno primero tiene que cargar civiles y todo el tema así que bueno aún falta ¿dónde está mi puerto espacial ¿hola? ¿juego? ¿has comido un puerto espacial? ¿juego? ¿qué carajo? se ha comido dos puertos espaciales necesitamos dinero vamos a bajar esto a la velocidad 1 a ver si se actualiza esto bien dinerillo y tenemos positivo por lo menos lo suficiente para hacer un par de puertos espaciales bien el problema es que esto ya es caro de mantener con lo cual no las voy a crear aún pero estas son las de 5000 estas no son las caras estas sí que tengo que hacerlas esta luego están las caras que son las de 10.000 de mantenimiento o así ¿no? estas estas son muy caras y no te dan desarrollo simplemente bueno mejoran no vale mejoran es una mejora a estas pasas de 10 a 20% en armas armadura de 5 a 10 y en tropas de 5 a 10 la primera versión está muy bien por el tema de el desarrollo de la colonia la segunda ya para cuando tienes un imperio potente mil de investigación estamos en mil chat estoy muy orgulloso ahora mismo vale vale esto sí que los vamos esperad los vamos a tener que trunear creo que no nada es el mismo cargo no es un cargo distinto veis esto sí los vamos a tener que actualizar en todas las naves porque ya no es cargo v3 es no es otra cosa es cargo grande así que este sí que lo vamos a tener que usar para actualizar bueno todo prácticamente porque prácticamente todas las naves y estaciones necesitan cargo por lo cual sí pero bueno es un botón es darle a actualizar y simplemente asegurarnos de que está bien equilibrado todo que está bien Estamos a construir este cuanto antes Estamos a 50.000 Todo lo que veis ahí, que se ha completado la investigación de no sé qué, no sé cuánto Que no cuadra con esto, es que son nuestros personajes que han conseguido investigar El tema es que ha quitado las notificaciones de personajes Y por eso no nos pone ahí que la gente ha conseguido esta tecnología Vale, estos no tenemos que actualizarlos, se actualizan automáticamente Lo malo es que seguramente tengo muchos diseños que ahora podría optimizar ¿Lo voy a hacer? No Pero más adelante cuando descubramos un par de cosillas extra Haré una ronda de actualización de diseños Porque la verdad es que esa es muy importante Esa de tripulación Realidad virtual Esta es muy buena Es la mejora ¿Es la mejora o es uno nuevo? Creo que es uno nuevo No, no, no Es uno nuevo me parece Sí, me parece que es uno nuevo Y básicamente vamos a bustear Terra La antigua Terra Y Itun Y si todo va bien Evaroya Que también tiene una capacidad de población excepcional Con lo cual probablemente sean nuestros tres planetas principales Y luego si podemos tunear cuatro Kignos es el candidato más adecuado Tened en cuenta que tenemos que mejorar su calidad Con Terraformación Y Terraformación da hasta 20% extra Con lo cual está muy bien Y nada, tenemos que balancear los Los edificios que dan felicidad Para tener hasta 70% de impuestos La IA no da más de 70% Tú puedes poner esto manual Subir hasta 100% si quieres Pero es muy coñazo Tener que regular los impuestos manualmente Y créanme Lo he probado Así que creo que lo mejor es poner varias colonias Que lleguen a 70% sin problemas Y que la IA se encargue de mantenerlo a 70% o por ahí Plaga Oh no Bueno Aún así sigue creciendo la población Así que Estamos bien Estamos bien chat Venga Ponte en positivo Que necesito construir dos puertos espaciales Venga va Más 200.000 Sé que quieres Lo estás deseando Hazlo Vamos tío Necesito Necesito mis puertos espaciales Matita sea Esta facción Me está dando un poco de miedo Están creciendo demasiado Para mi gusto Voy a necesitar amigos chat Voy a necesitar amigos Vale Vosotros Estamos en más 18 No sé si les podré dar un regalo No sé si les podré dar un regalo ya O sea no me ponen la opción Pero es porque estamos en negativo Pero igual Igual les podemos llevar Les podemos dar ya dinero Y me gustaría Porque nuestra nave Probablemente esté ya de camino Está cargando ya colonos Vamos a seguir la nave Para que no se nos vaya Porque ahora mismo Creo que si colonizamos Perdemos la nave Falla la colonización Seguro 28% de probabilidad Seguramente falla Así que tenemos que estar atentos Para subir esto Y para que nuestra nave No colonice Tenemos que dejarla ahí campeando Hasta que tengamos Una probabilidad realmente alta Y es lo que voy a hacer Vale Ahí lo va En vez de colonizar Oh no Está en rojo ¿Por qué está en rojo? ¿Quién te ha col... No Lo han traído a mi imperio A los rojos Tío Los que tenemos a la izquierda Ay la madre Que los trajo Vale Tenemos ahora La lagueada guapa No sé si es porque Está guardando partida Probablemente lo sea Así que por ciencia Igual es este sistema Este sistema Siempre se nos laguea Cuando me acerco Si no recuerdo mal Pues nada Vamos a esperar Y listo Madre de Dios Madre de Dios Creo que me lo van a cargar Este sistema Me lo cargo Voy al editor Y me cargo este sistema Chat Porque es este sistema El que me laguea Tío Maldita sea Sal de aquí Vale bien Malditos sean los rojitos Tío Pesado ¿Sabéis qué? Pues nada Aquí a la espera De que se colonice esto Ahí está Colonizado Sí señor Y que después de colonizar Se te Se te rebelen Instantáneamente Me está empezando A tocar un poquito La moral Vale eh tío Maldita sea Malditos bugs Vale Hemos subido El porcentaje Al 10% En el mantenimiento De tropas Así que se van a reclutar Más unidades Con eso espero que Bueno Con un 10% Ya deberíamos poder mantener Una flota De invasión Sin ningún problema Y vamos a invadir Vamos a invadir Porque estoy hasta las narices Tío Estoy hasta las narices Además es que es un bug Es que se sabe que es un bug Se te independiza por tener mal Igual no es un bug Entonces Más reputación seguro Es que la mala reputación Te baja La felicidad de la colonia Pero Si tienes cero impuestos Tío Si tienes cero impuestos Ya eres feliz Realmente De hecho Si vemos aquí Todas las colonias Más 20 Más 25 Y tengo los objetivos De más 50 Y más 25 Más 50 nada más empiezan Cuando son pequeñitas Cuando son medianas Más 25 Y luego las Más grandes Más 5 Y nada No hay manera Tío Colonizo Y se rebelan Vamos a ver con las nuevas Que se van a colonizar En breves Aquí hay un puñado Este ¿Dónde va a ir a colonizar? Ah Ubridan Vamos a ver si no perdemos también Ubridan Al crear una colonia apenas hay diferencia Es posible Es posible La verdad La verdad es que me está jodiendo Bastante los planes Aquí hemos puesto a construir Aún no ¿Por qué hemos perdido El puerto espacial De Terra ¿Qué está pasando Tío? ¿Por qué estamos perdiendo Puertos espaciales Así porque sí? No tiene sentido No tiene sentido De alguno Maldita sea ¿Cómo estamos de investigación? Mil ¿Ves? Eso me hace un poco más feliz Estas dos están demasiado lejos Por mi gusto Eso está un poco lejos Un poquito lejos de más Oye estoy por poner Ah no mira Estamos yendo bastante bien Iba a decir Más naves de construcción Pero Nah Sé que 300 están bien Dios Es que necesito De todo De todo Todos los materiales Hacen falta ahora mismo Es una locura Yo tuve que dejar una partida Por tener la reputación así Aunque no pueda colonizar Nada más Tampoco me preocupa demasiado Vamos bien Vamos mi chat Y colonizar Por lo menos Extendemos los humanos En realidad no es mala idea Colonizar Y que se hagan independientes Así no pagamos Los costes de la colonia Si lo pensamos Así un poco fríamente No es tan mala idea ¿A que no? ¿Por qué hemos perdido Tantísimo dinero en terra? ¿Qué cojones? Vamos a cambiar la capital ya Item 2 Pausame Item 2 pasa a ser Terra Y Terra va a pasar a ser Tuidarea Hemos perdido ese dinero Porque se perdió El puerto espacial No sé por qué Se perdió El puerto espacial Pero La posibilidad Más clara Es que Nos hayan saboteado El puerto espacial Bueno No haga pinta el chat Como lo veis No haga pinta el chat No haga pinta el chat Y no El puerto de la capital Se está haciendo también No sé Bueno Ya se terminó Por lo menos No sé por qué Estamos perdiendo Tantos puertos espaciales Tenemos bastante Agente ¿no? Sí Tenemos muchos agentes Haciendo contrainteligencia No sé por qué Estamos perdiendo tantos No deberíamos estar Perdiendo tanto Por esa razón La capital La voy a llamar Siempre Terra Porque así no me lío ¿Vale? Porque probablemente Cambiamos de capital Y la capital En el centro de la galaxia Creo que es lo más rentable Porque luego Hay una gestión Una administración planetaria Una construcción única De gestión planetaria Que Tiene un alcance Muy grande Y no sé si afecta Toda la galaxia O prácticamente toda Y por eso Igual tenerlo en el centro Es lo más rentable Pero obviamente Tiene que estar en el centro De tu imperio Por lo cual Aitum ahora mismo La verdad es que está En un lugar Perfecto Hemos bajado mucho Pero muchísimo esto Y es todo Por culpa De los puertos espaciales 100% 100% Maldita sea Espero que no tarde mucho Vale Ya está Vamos a estar recuperando Escudo Pero bueno Ya está Vale Mejor Mejor Bastante mejor Pues esos edificios especiales En cuanto tenga dinero Los vamos a Quitar de este planeta Y los vamos a poner La nueva capital Porque nos sale Mucho más rentable También Y este planeta También está creciendo Bastante rápido Hay que meterle Algún edificio ya Y de hecho No tiene la administración Planetaria Maldita sea Prioridad Estamos mejorando Los motores Estos de hipervelocidad Muy importante Sobre todo En las galaxias De este tamaño Así que bien Lo que me encantaría saber ¿Dónde está escondida? ¿Dónde está escondida? La tecnología De fragatas Avanzadas No tengo por ninguna parte Por ningún lado Está Chat 50 mil Cuesta Oh, es cierto Ya tenemos estos cañones Bien Bien Y no hemos descubierto La otra parte Aquí Sí Tenemos que investigar Estos Para tener los medios Por lo menos Estos son los grandes Pero no hay La versión grande Es buena Estos no son Los buenos Grandes No, no, no Tiene que haber la versión 2 Tenemos que actualizar Las naves Con estos cañones Vale Estos Están ahí Para ver si conseguimos Descubrir La siguiente fase Investigación Estos dos Aquí una buena mejora Bastante avanzada Está bien Maniobra no necesitamos Por lo menos Por el momento Cazas no quiero ir Por el momento A por ellos Aunque este es Exclusivo de humanos Y es bastante Bastante bueno Y creo que voy a seguir Por un apartado Económico Aquí Y colonización También debería ir Sobre todo Estos planetas Que ya tenemos Tenemos que hacer este Tenemos que hacer este Necesitamos dinero Esto es Este es el edificio Que os decía yo 2000 de rango Y Es la hostia Es la hostia Porque tiene Ese bono De desarrollo A la colonia Para Todo el imperio Calidad de líder Para todo el imperio Pero además Tiene Para Donde la pones Y 2000 De unidades Que sea Lo que sea Quiero pensar Que esto es la galaxia O casi toda Porque 1000 Vamos a ver Vamos a ver una nave Tú Tú Tienes Cuanto de alcance Al menos Tiene 1000 Alcance Mínimo Esto es mínimo 1000 ¿Vale? De aquí A aquí Pues 2000 es eso Todo nuestro imperio Debería ser Más o menos Con lo cual Ponerlo ahí en iTunes Sería increíble Y Me gustaría Me gustaría Ponerlo cuanto antes Decimos sin dinero Pero también os digo En cualquier momento Se actualiza el dinero Con más 200.000 O más 300.000 De esto que se Queda acumulado Que no se actualiza bien Y listo Y no hablo de Los ingresos estos Del bono No, no, no Hablo de que Va lento, tío Va lento Y se actualiza lento Bájame esto A un 7% No sé si quiero gastar Tanto en tropas Oye Tiene la misión De atacar a iTunes Ya Tú tienes Suficientes tropas Para atacar a iTunes Ni de coña Qué va No debería Creo que tenga Debe tener Una unidad Tiene 5000 Bueno Igual no hay nadie Vendiendo, ¿no? Y quizá Por eso La consigamos El tema Es que si conquisto Voy a bajar Reputación Y si colonizo Normal Voy a subir Reputación Así que vamos A cancelar este ataque Y vamos a hacerlo Por las buenas Es una buena Forma de conseguir Esa reputación Extra Vamos a Ponerles A que hagan otra cosa Y nada Esto vamos a hacerlo Por las buenas Y listo Vale Y ahora hay que pasar Un poco de tiempo Básicamente Un poco de tiempo